Ahora, continuando, hacemos la pregunta tal vez de otra forma. ¿Cómo puede ser posible que lleguemos a Dios o que lleguemos con Dios? Si se recuerda, les mencioné en Hebreos que subrayaron una frase. La frase es por la sangre de Jesús. En Colosenses 1.14. Miren lo que dice el autor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Hebreos 9.14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, leímos de un lugar que se llama el lugar santísimo. En el versículo 19 y el versículo 20. Imagínense de qué está hablando. Ante los judíos había construcción de un tabernáculo. Y en ese tabernáculo había la corte exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Aún en el templo de Salomón estaba con ese mismo formato. Entiende usted, el lugar santísimo enfatizaba la santidad y la majestuosidad de Dios. La segunda cosa, la separación de Dios del mundo imperfecto por causa del pecado. O sea que ahí en el lugar santísimo estaba la plena presencia de Dios. Ahora, luego vemos el velo. El velo separaba el lugar santísimo del lugar santo y la corte exterior. El velo simboliza que el hombre estaba separado de Dios por su imperfección y su pecado. Y por esto no era aceptable ante Dios. Ahora, mientras estaba el velo, el hombre no se podía acercar a Dios. La única manera que el hombre se podía acercar sería si Dios lo rasgaba. Este es el maravilloso mensaje de la palabra de Dios y la obra de Cristo. Dios rasgó el velo por medio de la carne de Jesús. Esto lo puedes constatar en el versículo 20 del que ya leímos. El velo simboliza el cuerpo de Jesús y cuando su cuerpo fue rasgado, el velo del tabernáculo fue rasgado desde arriba hasta abajo. Se lo voy a leer para que lo vean en las escrituras. Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo y la tierra tembló. Las rocas se partieron. Esto fue cuando Jesús fue crucificado. Ahora, escuche unos datos del historiador Josefo. Escribió que el velo medía 20 metros de alto por 10 metros de ancho con un espesor de 10.2 centímetros. También escribió Josefo que con un caballo de un lado y del otro lado, ni dos caballos podían rasgar ese velo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el suceso allá en el templo fue que ese velo fue rasgado. Me gusta Juan 14.6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y luego en primera de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Y termino con Hebreos 4.12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y fíjense en el 12 y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿podemos llegar con Dios? Sí, Señor. ¿Cómo? Por medio de Jesús. El camino, la verdad y la vida. Y su sangre fue derramada para quitar el obstáculo que nos separaba, el pecado. El precio de nuestros pecados fue la sangre preciosa de Jesús. Contestando la pregunta que si puedes llegar a Dios, pues ya vemos que conforme a las actitudes, sí podemos. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!